Vale. Vale. Y explica'ns qué estás haciendo. Lo que llevo hoy, soy la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la llevo y en veces son 15 segundos. ¿Y por qué lo haces? Vale, esto lo estoy haciendo porque Rico y Sohrae son dos ratitas honorables que tienen una casa con un aire, de María, una de las habitaciones de la casa, y queremos hacerles un espacio en el que ellas puedan construir galerías y poder plantar algunas plantitas para que estén a gusto, como se estudiarán aquí fuera. Y, bueno, dentro estamos calentitas. Y ya. ¡Eh, súper! Bueno, aquí. Ya estoy agarrado la camquilla. ¡Ah, de bueno! Un pequeño tour. Un tour. Un tour. Vamos a aclararlo. Y aquí, al lado de las habitaciones de humanos, y en una habitación dentro de otra habitación, como pone aquí, es la casa de las ratas. Y en la casa de las ratas, podéis ver que hay una preciosa casa de madera en la que las ratitas viven. Seguramente ellas estarán por aquí dentro. Ahora para ellas es como si fuera de noche, así que ellas están dormidas. Y lo que estamos haciendo es tirar todas las patillas en este tiestro de aquí. No sé si se ve mucho. Y vamos a hacer una escalera que vaya de aquí, o del segundo piso hacia acá. Y ella está aquí, que puedan escarbar, que puedan hacer galerías, y que puedan hacer un piso así. ¿Cómo se dice? ¿Atostado? No. El piso al lado. Sí. Y ya está. Mira, nos ponemos el reflejo. ¡Hey!